hola bienvenido a mi canal si estás aquí es porque seguro que hay un mensaje para ti vamos a empezar primero vamos a ver el tema económico laboral profesional y después vemos cómo están las elecciones en el tema sentimental bueno vais a disfrutar de un entorno familiar muy muy bonito muy estable vais a tener relaciones armoniosas en familia te están diciendo que es el momento de moverse deprisa de empezar a moverse y que empieces a hacer lo que crees que es correcto para ti la magia te va a rodear vas a poder empezar a vivir la vida que deseas vienen comienzos exitosos vas a hacer nuevas amistades vas a estar con con nuevas personas te vas a rodear de gente de gente vas a recibir un ascenso vas a cambiar de puesto de trabajo vas a lograr un puesto de trabajo mucho más relevante y vas a recibir una especie de de dinero por ese proyecto no por ese ascenso vas a ver más dinero y nuevos recursos empiezan a llegar en forma de dinero y ascensos es que te salen los ascensos y entrada de de dinero por ese ascenso cambio de trabajo muchos vais a hacer un cambio de trabajo te hablan y te dicen que todo lo que te propongan lo vas a conseguir pero ya mismo y que persigas aquello que deseas aquello en lo que tú crees y que insistas que persistas en aquello que tú quieres conseguir porque tienes esa capacidad tienes una capacidad tremenda para atraer a las personas hacia ti por lo tanto los que vais a empezar un nuevo proyecto van a llegar nuevas personas que van a estar contigo para ayudarte a sacar ese nuevo proyecto o ese nuevo negocio hacia adelante hay un nuevo comenzar hay nuevas cosas que llegan y hay cambios importantes cambios estante abierto abierta a los nuevos cambios que llegan el nuevo trabajo que también llega para algunos es una posición de mando de poder es un puesto relevante e importante te trabajo así que llega el momento también de tomar decisiones ten claro lo que deseas lo que quieres actúa actúa porque todo está a tu favor bueno vamos a ver cómo están las energías ahora mismo para las personas que estáis en una relación de pareja digamos que la relación está creciendo va a ir en aumento estáis ahora mismo plantando los cimientos estáis asentando en la relación estáis sembrando, sembrando y vais a recoger esos frutos llegan cambios en la relación cambios pero también te dicen que actúes un poquito que pongas un poco más de tu parte en la relación y vas a ver cambios tienes algo de malestar o estás agobiado estás agobiado estresado estresada un poco y eso te mantiene un poco que te desequilibra vas a recibir noticias vas a saber te vas a enterar de algo te vas a enterar de algo puede que haya terceras personas que estén creando malestar dentro de la relación vamos a clarificar un poco vamos a ver vamos a ver bueno bueno te dicen que que de algo te vas a enterar de algo viene una noticia de algo que te vas a enterar de algo pero que antes de actuar antes de proceder que recojas información que investigues te averiguas que te enteres bien de las cosas también te proponen hacer un poquito de ejercicio que hagas actividades que hagas rutinas nuevas diferentes esta relación aquí habla de que va a haber matrimonio es una relación sentimental o vas a empezar una nueva convivencia con esta persona y te dicen que tú tienes el poder y las habilidades para resolver cualquier situación que se esté presentando y que puedes hacerlo tienes ese poder cuando se van a producir aquí habla de que en primavera se van a manifestar plenamente tus deseos y eso que tú esperas que ocurra va a ocurrir en primavera pero aquí están hablando de que se va a producir un matrimonio que la relación va digamos a pasar a otro nivel o va a haber una convivencia en esta relación y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis ninguna relación te estás sintiendo un poco descolocada descolocado es como que tu mundo se ha puesto un poquito cuando notas que está del revés que tus cosas no no salen para adelante que no llegan las cosas que tú estás deseando y notas te notas solo te notas sola pero vienen noticias vienen cambios tienes mucho malestar mental muchas muchas muchos pensamientos que te hacen bloquearte y estar mal vas a hacer una conexión vas a hacer como un reseteo de esos pensamientos vas a tener como una conexión muchísimo más fuerte con el universo con la fuente con Dios como quieras tú llamarlo pero te viene una conexión vas a empezar un poco a trabajar tu parte interior tu parte interna te has sentido te sientes con muchas cargas con muchos problemas con muchas o estás en una situación estresante agobiado agobiada tienes que soltar tienes que soltar cosas para poder caminar con más ligereza hay un cambio importante un nuevo comenzar comienza algo nuevo para ti comienza algo nuevo algo nuevo diferente vamos a a clarificar con este brazo te sale un viaje te sale un viaje te sale un viaje que va a cambiar tu vida de forma positiva dice que tu propósito de vida es un poco la ayuda hacia otras personas la ayuda en los temas espirituales tú estás haciendo un proceso de sanación y te está rodeando una energía de sanación más actividades te dicen que hagas actividades al aire libre que cambies tu dieta y también te dice que poco a poco van a ir llegando las cosas poco a poco que tengas tranquilidad que tengas tranquilidad que todo se va a ordenar que todo va a entrar en orden que se van a empezar a abrir las puertas deja que las cosas fluyan que las cosas vayan llegando que todo va a llegar en el momento que tiene que llegar ni antes ni después y te piden paciencia 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 te hablan que en verano tú vas a vas a alcanzar en la época de verano vas a alcanzar un poco tu esplendor vas a alcanzar en la época de verano vas a alcanzar lo que tú quieres pero algo nuevo ya va a empezar en primavera en primavera tú vas a empezar cosas nuevas y en verano es como que va a culminar aquello que empiezas culmina en el verano te dicen que practiques algo de ejercicio sobre todo al aire libre algo nuevo empieza algo nuevo empieza empieza y llega una relación romántica amorosa una relación muy importante esta relación va a ser muy 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 importante porque es importante porque enseguida va a haber una convivencia esta relación termina en matrimonio por lo tanto se trata de algo que llega muy importante a tu vida bueno y ahora vamos vamos a ver nos vamos a quedar por último con el mensaje que nos van a dar los ángeles para el día de hoy vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles los arcángeles a través de este oráculo de los arcángeles vamos a ver qué mensaje tienen para ti en el día de hoy el arcángel el arcángel Uriel te dice no has de afrontar tú solo los retos actuales la ayuda está cerca pensamientos negativos convertidos en una profecía cumplida rezar una oración rezar una oración a la fanja el Ariel para que él te acompañe y te ayude en los en la situación que estés atravesando en estos momentos bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando y feliz día ya